En Por la Tarde Siempre tenemos un huequecito para el talento extremeño de un piano a otro y además acompañado de una gran bordo, con nosotros Pedro Monti y Pilar Bollero. Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me mira en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina y tú te escapas como el par de las orillas, como el día de la noche siempre cerca Y yo quisiera encontrarnos cara a cara Retomar desde la herida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarnos sin temores A la luz de un nuevo día Siempre en busca de ilusiones Por la huella de la vida Y me encuentro por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno con historias, aventuras y malicias Y luego viene tu recuerdo Y mi canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida En el punto de partida Y yo quisiera Encontrarnos Encontrarnos cara a cara Con la luz de un nuevo día Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y encontrarnos sin temores Y encontrarnos sin temores Y me encuentro por las noches Y te busco por las calles Y la gente ni me mira Y de nuevo por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno con historias, aventuras y malicias Y luego viene tu recuerdo Y mi canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida En el punto de partida Cada noche yo me encuentro En este punto de partida Noche a noche Noche a noche Yo me encuentro en este punto De partida Pilar Bollero y Pedro Monti Veniros conmigo a sentaros un ratito aquí en el sofá conmigo Que estamos encantados de que hayáis venido Bienvenidos Pilar, guapísima, como siempre Y el maestro Pedro Veniros conmigo que me tenéis cositas que contar Que esto es parte de un espectáculo que estrenáis Sí A ver, sentaros aquí que hacía mucho tiempo que no nos veníais a ver Qué guapísima que vienes Pilar de Rojo Muchas gracias Bueno, es un espectáculo que estrenamos el viernes En el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo Y estaremos el maestro y yo Y además muy bien acompañados Por Carlos Vargas Y a la flauta de Diego Antúnez Y a la guitarra con Tino González Y bueno, pues vamos a hacer un recorrido Por las coplas Por los boleros Por algunas canciones más flamencas Y estaremos pues Creando un espectáculo nuevo Que se va a presentar allí Que esperemos tenga mucho recorrido Bueno, Carolina Coronado de Almendralejo ¿El viernes a qué hora, Pedro? A las nueve, si no recuerdo mal Nosotros encantados de poder presentar este espectáculo Cargado también de grandes músicos Como son Tino y Diego Junto a Carlos en la voz A Carlos que ya le conocemos Carlos Vargas ha venido a este programa Un chico maravilloso Además creo que estaba contigo en el espectáculo Hacia Carlos Cano Sí, que estaremos también el sábado En el Teatro López de Ayala No paráis Gracias a Dios Con el espectáculo Hacia Carlos Cano Con el maestro Benjamín Torrijo Que ha sido el pianista acompañante Durante, bueno, pues toda la vida De Carlos Cano Y estaremos recordando la figura del granaino También con Carlos Vargas Y en este caso con la murga Almaridi Que ha sido la murga de más ganadora La murga ganadora Sí, que estamos encantados Benis, con un montón de sorpresas Qué bonito, ¿no? O sea, fusión de coplas Flamenco, música Y murgas también Y murgas, sí La verdad es que Carlos Cano También era un enamorado De todo Como buen gaditano, ¿no? De todas las murgas Y bueno, hemos creído también Que era una ocasión especial Que estuviera la murga ganadora De este año Almaridi En el estreno De Hacia Carlos Cano En Badajoz Qué bonito Así que contento Pues nada Que empieza una primavera Además el viernes Estrenáis vosotros Y el sábado empieza la primavera Eso va a ser un buen presagio Pilar Sí, sí Empezamos la primavera Con Carlos Cano Con el que afortunadamente La copla también empezó Su primavera Qué bonito Pilar Mucha mierda Que se dice a los artistas Eso, muchas gracias Mucha mierda con este espectáculo Mucha suerte Y mucha mierda también A Pedro Gracias por haber venido A presentarlo a este espectáculo Y además Pilar Lo ha hecho con una canción Que a mí me encanta Sí, el punto de partida Punto de partida Mucha suerte a los dos El viernes en el Teatro Carolina Coronado Y el sábado en Badajoz En el López de Ayala También a las 21 horas Muchas gracias Gracias a vosotros